Con más flow, Corillo MC, cantando para el alma y el corazón Yo la llevo a la pista, a esa dulce muñequita En medio de la pista la pongo a perrear, la pongo a gozar, la pongo a guayar La pongo a menear, la pongo a, en medio de la pista yo la voy a arrebentar